Hay tema Vinicius dentro del madridismo y como he leído muchos comentarios, muchos tweets, muchas reflexiones, pues me apetece dejar la mía porque me parece que es una conversación necesaria y de hecho voy a intentar ser lo más honesto y sincero posible con vosotros. Aleo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ya os he ido comentando desde anoche en el vídeo de notas a los jugadores del Real Madrid tras el empate ante el Rayo que iba a reaccionar a lo largo del día de hoy, iba a lanzar una reflexión, algo ya más en frío, calmado, sobre Vinicius, sobre todo lo que se está hablando en torno al jugador brasileño, especialmente en los últimos días. Al final sí que tengo la sensación de que esto explota, por decirlo de alguna manera, porque el Real Madrid no gana ayer. Es decir, tú imagínate, si el gol de Vinicius no es anulado, que repito, está bien anulado, si llega a estar José Lu un metito más atrás y el gol de Vinicius sube al marcador y el Real Madrid gana, pues doy por hecho que no estaríamos teniendo esta conversación ahora, ni habría tanto ruido en torno a Vinicius. Esa es mi sensación, repito. Pero al final también es que somos esclavos del resultado y en el mundo del fútbol a mí me parece hasta lógico. Y yo acepto ese juego, yo acepto que al final el resultado se lo lleve todo por delante. Nosotros, el madridismo en este caso, en este sentido, no somos abanderados de un pensamiento único y de una manera de proceder y de una DN. Aquí nuestra historia se ha construido con victorias y el camino ha sido para ganar sea cual sea el argumento utilizado. O sea que aceptamos que el hecho de que el balón no entre en la portería haga o abra, mejor dicho, algunas heridas dentro de la propia afición del Real Madrid. Ayer leía muchas cosas en YouTube después del vídeo de la crónica, también muchas cosas en Twitter, aquí abro un paréntesis, creo que nos hemos cargado Twitter, la verdad. Y me pongo yo el primero, aquí hay que hacer autocrítica, nos tenemos que mirar un poquito el ombligo todos, repito yo el primero. Y de hecho me voy a tomar unas vacaciones indefinidas seguramente en Twitter, lo hablaba hoy de hecho con Iñaki Angulo esta mañana y decía, mira, que hemos contribuido entre todos a que Twitter sea un estercolero. Repito que yo el primero, que hay veces que me he pasado con el tema del salseo a otro punto un poco más heavy que en realidad no aporta nada. El tipo de bromas de ha perdido el Barça, me río de mi amigo, bien, las hemos hecho toda la vida. Pero luego ya como se ha ido deteriorando todo, pues es que ha sido un sin Dios. Tú ahora entras a Twitter, dices hola, y hay alguien que te está atacando porque así ha hecho hola y no has dicho, yo que sé, buenos días. Entonces, digamos que es que ya ni apetece. Y repito que soy uno de los que ha contribuido a que el ambiente en Twitter sea irrespirable. Así que mejor que decirlo en Twitter, lo digo por aquí, que me voy a tomar unas vacaciones indefinidas en esa red social. Cierro paréntesis. Y me centro en lo que leí en mi canal, porque al final este vídeo va para vosotros, para reflexionar con vosotros. Quiero que comentéis. En este vídeo me apetece mucho que dejéis vuestros comentarios, porque es un tema que a mí me parece importante, hasta cierto punto delicado, por quién es, por el jugador que es y por lo que significa para el Real Madrid y demás. Y repito que ayer en la crónica, y el que quiera, pues le puede echar un vistazo a la crónica de ayer. Y si no has visto el vídeo, pues mejor que mejor. Así una visualización más, que aquí todo suma. Hago un montón de comentarios. O sea, pese a que no hubo un gran número de visualizaciones, sí que hubo un gran número de comentarios. Y en muchos de ellos había voces muy críticas con Vinicius. El noventa y pico por ciento, crítica constructiva y totalmente respetable. Aquí voy a hablar de la gente que habló de Vinicius, criticó a Vinicius, pero desde un punto de vista constructivo y no voy a hacer caso a la crítica destructiva, que aquí es que ni me va ni me viene. La gente se queja de que Vinicius se pierde en batallas, de que Vinicius se queja demasiado, de que Vinicius se tira, de que Vinicius hace demasiados gestos, gesticula demasiado y de que hay veces que está perdido un poquito en el partido. Vale. Vale. Compro parte de esa teoría. Yo soy pro-Vinicius y de hecho creo que en este vídeo, según estoy madurando lo que estoy pensando, voy a acabar defendiendo la figura de Vinicius. Pero hay una parte que entiendo. Es decir, ayer Vinicius a mí me parece que no hace mal partido, ni mucho menos. Yo creo que, y de hecho lo puse en las notas, junto con Bellinga y Camamengas, el mejor del Real Madrid. Para mí. Aquí quiero dejar claro que esto es una opinión muy personal y que el hecho de que yo diga que Vinicius me pareció uno de los mejores del partido no quiere decir que sea esa la realidad. A lo mejor me estoy equivocando. Pero, mirando las estadísticas, 10-11 regates de 15 intentos. Es una barbaridad. Marca un gol que le anulan, repito, bien anulado. Pone de cara a portería a varios de sus compañeros en varias ocasiones. Es decir, la contribución de Vinicius en ataque fue muy alta. Muy alta. Eso no va a cambiar. Es decir, es que por mucho que mi reflexión vaya por un lado, es que el partido de ayer es el que es. Vinicius, después de Bellinga, es el que más acerca al Real Madrid al gol en el día de ayer. Pero sí que es cierto que hay un punto en el que creo que Vinicius está algo descolocado. Está un poco irascible, ¿no? Por así decirlo. Pero hay que separar, también os digo. En la primera parte a Vinicius le dan un codazo en la cara y le dan una patada en la espalda sin balón de por medio. Yo lo siento mucho, pero ahí voy a entender. Siempre que Vinicius se revuelva. Siempre. Y lo voy a defender. Que te dan una patada, te la comes y sigues jugando. Que te agarran cada vez que te vas del uno contra uno, te lo comes y sigues jugando. Que te empujan, que te meten la pierna. Son faltas. Es fútbol. Ahora, codazos en la cara y patadas en la espalda. Cuando no hay a dónde por medio, eso no es fútbol. Eso es otra cosa. Y como no se castiga, Vinicius se revuelve. Si ese tipo de jugadas se castigasen, Vinicius se revolvería menos. Es decir, si ayer, para mí el codazo no es roja. Fíjate, me parece más roja lo de la patada en la espalda, porque si un balón de por medio y dar una patada en la espalda, de verdad que no le veo sentido. Si ayer el árbitro, o el VAR, que para algo está, supongo, coge y al jugador del rayo que le pega una patada en la espalda a Vinicius lo expulsa, Vinicius no se revuelve. Es obvio. Todo se calma un poco más. Pero es que Vinicius entiende que hay barra libre con las agresiones. Y evidentemente eso le está empezando a molestar. A eso se le suma el tema del racismo tal del que luego vamos a hablar. Pero sí que es cierto que en la segunda parte, cuando el tiempo da la sensación de que corre más deprisa porque se te está acabando, porque llega el 90 y sigues 0-0, Vinicius se pierde en discusiones que no le llevan a ninguna parte. Cae en la trampa del rival. Y como dijo Benzema un día, Vinicius, tú juegas para nosotros. No te fijas en los demás, ¿no? Es decir, ayer saben los jugadores del rayo que a Vinicius lo pueden sacar de quicio. El portero del rayo finge una agresión cuando ni le toca. Entonces ya Vinicius se pone a discutir. Hay otra jugada en la banda en la que y si Palazón se tira ahí de aquella manera porque es que madre mía que Vinicius no le toca tampoco. Y Vinicius acaba entrando en discusiones y pierde ahí un poco la noción tal. Ese tipo de cosas yo creo que sí que le penalizan a Vinicius. Creo que él tiene que saber diferenciar. Si me agreden me revuelvo. Perfecto. Perfecto. Me da igual el minuto 3 que el 89 aunque vayamos 0-0. Una agresión es una agresión y lo tiene que castigar el árbitro. Si el estamento arbitral en este país no funciona pues la gente se tendrá que quejar. Como se están quejando por cierto cada vez más clubes porque esto va a estar por los aires con el tema de los arbitrajes. Lo del Frente a Sevilla no hay quien lo entienda. Lo del Valencia a Granada no hay quien lo entienda. Lo del Real Sociedad de Barcelona no hay quien lo entienda. Pero bueno de eso ya hablaremos otro día. Y entonces ahí repito si Vinicius la agreden que se revuelva. Pero tiene que saber diferenciar. Hay otras partes del partido. Hay otros capítulos dentro del partido que a Vinicius no le pueden sacar de sus casillas. Si tú ayer, repito, estás siendo de los mejores en ataque, te estás yendo en uno contra uno siempre del rival y estás generando ocasiones, es que ese es el camino Vinicius. Te van a intentar parar con faltas, con discusiones, con agarrones que te provocan. No entres. Porque te estás perjudicando a ti mismo y estás perjudicando a tus compañeros. Esa parte de los comentarios la entendí. Sigo sin compraros, lo siento, lo de que Vinicius se sale de los partidos cuando le pasan este tipo de cosas porque, repito, para mí Vinicius ayer fue de lo mejor en ataque. Es verdad que falla un gol casi cantado, que no llega a impactar con el balón dentro de la área pequeña y tal. Pero bueno, es un error que yo creo que dé una pelota que no se espera y demás. Pero si tú estás siendo de los mejores, no caigas. Pero no porque te vayas del partido, porque para mí Vinicius ayer en ningún momento se sale del partido, sino porque ralentizas el partido. El rayo lo celebra, el rayo pierde más tiempo. Tú ya sabes que el tiempo que se está perdiendo en España luego no se recupera porque si añaden siete minutos y durante esos siete minutos se pierden otros cuatro, te va a dar igual porque como mucho va a añadir uno. No te pierdas en discutir con el portero, con el defensa, con el lateral. Porque, por ejemplo, el sábado va a venir al Bernabéu, el Valencia. Y ya sabemos qué es el Valencia. Lo vimos el año pasado cuando Gabriel Paulista casi le parte la pierna al propio Vinicius y lo vimos en Mestalla, que fue un manicomio y un templo creado por y para el racismo. Entonces ya sabemos qué tipo de equipo viene. Ahora, ¿qué necesita Vinicius? Pues yo creo que aquí, en este punto, Vinicius lo que necesita es ayuda. Vinicius necesita a alguien que le pare y le hable como un padre. Puede sonar demasiado simple esta reflexión, en plan, que yo, ha sintetizado demasiado esta historia, que como que necesita que le hablen como un padre. No, es que es así. Alguien que le pare y le diga, Vinicius, que eres buenísimo, hermano, que eres el mejor del Real Madrid junto con Bellingham, mira, mírate el partido contra el Rayo. No paras de generar. Te vas de tu par, incluso de un 2 contra 1, 10-11 veces y no estás al 100%. Céntrate en eso. Lo demás no te va a ayudar y en España cada vez va a pesar más porque le van a ir cogiendo la matrícula y evidentemente él se va a meter en un bucle del que no va a salir. Y repito, aquí el gran perjudicado va a ser Vinicius y el Real Madrid, no el rival. Y volvemos al principio. ¿Que te agreden? Sí. Sí, reacciona. Sí, revuélvete. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque en España parece que todo vale y no debe ser así porque en Europa, cuando sale a jugar la Champions, este tipo de historias no suceden nunca. El problema que yo le veo a esto es que Vinicius no sepa, digamos, separar, por así decirlo, el tema de su rendimiento con el tema de las provocaciones, etc. Es decir, ahora Vinicius no está brillando tanto como la temporada pasada. A nivel goleador está lejos del impacto que tuvo la temporada pasada. Yo creo que si entramos en ese bucle en el que la pelotita no entra y las provocaciones siguen porque van a seguir, Vinicius va a generarse a sí mismo una especie de ansiedad que le va a llevar a cometer muchos errores. Y de hecho algún día, que yo me conozco al Bernabéu, va a haber algún que otro pitido en el Santiago Bernabéu. Pero yo ya lo voy avisando. No me parece un draga, no me lo parece. En el Bernabéu han pitado a Zidane, han pitado a Cristiano Ronaldo, se ha llegado a pitar a Raúl González, han pitado a Casillas, han pitado a Sergio Ramos, es decir, han pitado a Marcelo, han pitado a las grandes leyendas de la historia del club, que es algo que yo no comparto. A mí no me gusta pitar a un jugador en pleno partido, pero es algo que sucede. La exigencia del madridismo hay veces que se lleva tan hasta el extremo que acabas perjudicando a tus propios jugadores durante un partido. O no, porque luego había un tío como Cristiano Ronaldo que decía que me estás pitando, pues voy a reventar al rival y te voy a echar la mano a la oreja para que tú veas que te has equivocado conmigo. Y lo hizo Cristiano Vargas varias veces. Pero me temo que Vinicius, si entra en ese bucle, acabe... No te digo perdido, porque me parece un futbolista descomunal de los mejores del mundo, volverá a estar en el top 3, sin lugar a dudas, a nivel mundial dentro de poco, porque yo confío cigamente en ese potencial que ha demostrado. Pero sí que, como suele decir Iñaki Angulo, tiene demasiada comida en su plato. Es decir, tienen lo de las provocaciones de los rivales, las agresiones, el racismo, y él, en vez de enfocarse en el fútbol, que sigue siendo de los mejores y que sigue generando muchas ventajas, está cada vez prestándole más atención al otro. Yo creo que eso no lo ayuda. Creo que eso no le ayuda. Tengo que reconocerlo. O sea, no sé si se puede tomar esto como una crítica a Vinicius o no, pero creo que Vinicius es lo suficientemente bueno como para preocuparse de lo buenísimo que es y no preocuparse de todo lo demás. Yo entiendo aquí que hay una parte que es difícil. Es decir, Vinicius es un crío, sale del Bernabéu, gritos racistas. Llega un jugador, le pega un puñetazo, un codazo, una patada en la espalda. El árbitro no hace nada. El árbitro del VAR tampoco dice nada. O sea, te agrede uno, te agrede otro, no expulsan a nadie. Luego tú protestas, le gritas al suelo, como ayer contra el rayo, y te sacan amarilla a ti. Tiene que ser difícil de gestionar, ¿eh? Cuidado. Aquí, igual que decimos una cosa, decimos otra, ¿eh? ¿Vinicius está equivocando? Sí. Yo lo siento, creo que se está equivocando en algunas cosas. Pero ojo que tiene que ser difícil, ¿eh? Estar en la piel de Vinicius. Y no me digan lo de, es jugador de fútbol y tiene... Sí, sí. Es jugador de fútbol y tiene que convivir con ciertas cosas. Con que te agredan y no lo castigue el árbitro. Con que te insulten de manera racista y con tal. Es con eso no tiene que convivir. Pero ni Vinicius, ni absolutamente nadie, evidentemente. Entonces, alguien, repito, tiene que hablar con él y decirle, Vinicius, mírate este vídeo. Mira qué bueno eres. Mira cómo te vas en el uno contra uno siempre o casi siempre. Y luego, yo qué sé, acabas eligiendo mal. Yo no sé si porque ya está ansioso. No sé si porque a nivel mental está algo bloqueado por todo lo que le ha sucedido en el último año que tiene que ser difícil de digerir. Pero alguien le tiene que coger y decir, tranquilo. Tranquilo porque estamos contigo. Estamos contigo. No comparto algunos comentarios que veía ayer de Anchigotti tiene que sentar a Vinicius. No. No lo comparto. Lo respeto, ¿eh? Porque no me parece una opción totalmente descabellada. En plan, mira, pues que se cambie. Pero yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque es que, repito, Vinicius dentro del campo, cuando se pone a jugar y se centra en jugar, es de los mejores. El problema es cuando deja de jugar y se pone a otras cosas. Pero es que el Real Madrid no puede prescindir de Vinicius. No tienes precisamente a Mbappé en el banquillo, ¿eh? Aquí hay que ya tocar arriba, planificación deportiva, un poquito pillada con pinzas a nivel ofensivo. Bueno, entonces aquí hay que tocar una puerta y entender que no estás para sentar a Vinicius porque sí. Lo que hay que hacer es decirle, Vinicius, joder, te tengo ahí. Y cuando juegas y te dedicas a jugar, eres una pasada. Cuando no juegas, te dedicas a otra cosa. Te perjudicas a ti, no te estás dando cuenta. Y perjudicas a tus compañeros. Porque el rival es el que gana con estas pérdidas de tiempo. El rival es el que ve que tú estás entrando en provocaciones, que el árbitro no castiga sus patadas o tal, y van a seguir contigo. Siempre van a seguir contigo. Entonces, yo dejarle de suplente, no. Dejarle de suplente, no. Pero a lo mejor en un partido en el que Madrid esté, lo tenga más o menos controlado. Y Vinicius empiece a ir porque el rival le pega. Porque tal, a lo mejor sí que en minutos 70, 75, tiene que decir a Ancelotti, mira Vinicius al banquillo, cálmate. Porque necesitamos a Vinicius. Y el resumen de todo es ese. Necesitamos a Vinicius. Como el comer, además. Porque Belingham está muy solo ahora mismo. En un vídeo que va a salir luego, que todavía no he grabado, de hecho, vamos a hablar de las diferencias abismales a nivel estadístico entre Belingham y el resto. Y no lo va a sostener Belingham porque no puede. Necesitamos a Vinicius. Yo creo que dejarle en el banquillo en plan castigo es un error. Y Ancelotti no lo va a consentir, eso. Creo que no. Creo que lo de que algún día le pite el Bernabéu va a ser un error. Porque siempre he considerado un error que tu afición, me da igual del equipo que sea, pite a un jugador durante un partido. Aunque entiendo que eso forma parte de la exigencia del Real Madrid. Pero hay otras partes que sí, repito, os compro. Igual que eso no os lo compro. Y creo que no. La parte de que Vinicius se tiene que centrar y tiene que dejarse de historias, sí que la compro. Sí que la compro. Pero no porque no tenga razón. Sino porque le van a perjudicar. Y le perjudica a él y le perjudica al equipo. Ahora va a jugar contra el Braga en Champions. A que lo hace bien. A que juega muy bien al fútbol en Champions. Bueno, pues, aunque ese clima no lo vaya a tener el Liga, porque la Liga es lo que es y Tebas es lo que es y el entorno mediático es el que es, tiene que intentar centrarse únicamente en el futbolístico. Yo juego. Que me pegan y me levanto. Que me pegan y me levanto. Que me agreden, me revuelvo. Sí, sí, porque no es lo mismo una patada que una agresión. Que me intentan dar un cazo, me revuelvo. Que me da un grito racista desde la grada, me revuelvo. Pero todo lo demás, fútbol, porque por ejemplo, Bellingham, compañero suyo, es el jugador que más faltas recibe en Liga esta temporada. Lleva creo que unas 40 faltas recibidas que hayan pitado los árbitros. Cuidado. Que hayan pitado los árbitros. Por ejemplo, en el Metropolitano, antes de un gol ilegal del Atlético de Madrid, hicieron una falta que no pita el árbitro. A eso me refiero. Bueno, pues Bellingham, que le están pegando hasta en el cielo de la boca, ese tipo de acciones, de momento el chico, se levanta y sigue. Se levanta y sigue. Se levanta y sigue. ¿Por qué? Porque es fútbol. Lo tiene que castigar un árbitro. Bellingham no lo puede castigar. Yo creo que Bellingham eso lo entiende. Vinicius, creo que en ese sentido, cree que él puede tomarse la justicia por su mano y no. Esto lo tiene que castigar un árbitro, Vinicius. Que te peguen una pata y el árbitro no saquen una amarilla, es que no lo vas a cambiar tú. No lo vas a cambiar. Que te agredan y tengas que buscar la roja, pues sí, eso sí, porque eso no cabe en un campo de fútbol. Pero que te vayas de tu par y te agarre, que te vayas de tu par y te empuje, eso te va a seguir pasando toda la vida. Y sobre todo, a los que son muy buenos, les pasará más frecuentemente, porque los que son muy buenos, se van muchas más veces, que los que son muy malos. Entonces, en ese sentido, tiene que mirar hacia su derecha y ver que Bellingham, que le están cosiendo a palos en todos los partidos, con faltas, con faltitas o con faltones, no se va en ese, en ese preciso momento no se va del partido. Y no pierde el tiempo y no hace perder el tiempo a los demás. Creo que Vinicius se tiene que centrar en ese aspecto, en los demás, repito que no os compro esa teoría, y lo que sí os digo es que lo necesitamos. Necesitamos a Vinicius. Porque si no partidos como el de ayer, te vas a comer unos cuantos esta temporada. ¿Por qué? Pues porque no hay dinamita arriba. se ha casado a José Lu, bien, luego Ancelotti no cuenta con Brahim para nada, con Arda Guller ya veremos, la planificación es la que es, entre que la planificación es la que es, y que Ancelotti no se atreve a según qué cambios, pues funciona a Vinicius, o la temporada, la temporada pinta feo. Porque Bellingham no va a ser bota de oro, no va a marcar 40 o 50 goles, y cuanto antes lo asumamos mejor. Y esto no es una crítica a Bellingham, es que Bellingham ya bastante hace, pero no vino para esto. Bellingham no es Benzema, no es Van Nistelrooy, no es Ronaldo Nazario, no es Haddad, no es un jugador de esos. Y ha sujetado mucho al equipo en algunos partidos, el clásico lo gana él solo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Vinicius, pues te necesitamos, chico, te necesitamos. Y como yo sé que eres buenísimo, y sé que vas a volver a ser de los mejores del mundo, lo que ahora urge es que esas tormentas que tienes encima, cada vez que te agarran, cada vez que te preocupan tal, tienen que desaparecer. Tú céntrate en tu uno contra uno, en jugar, en atacar, en generar, porque si lo haces, vas a volver a ser ese jugador decisivo que ha sido durante varias temporadas. Y nosotros, evidentemente, lo vamos a agradecer. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.